Muy buenas chicos sean bienvenidos a un nuevo video más para el día de hoy y en esta ocasión gente toca hablar sobre Warzone Mobile ya que es la primera vez que traigo un video hablando, bueno más que nada un video directamente desde el juego, hablando sobre Warzone Mobile así es chicos últimamente no lo podía hacer porque el dispositivo que yo tenía no era compatible con esto de que pues es muy especial con sus actualizaciones y todo eso de hecho si lo pueden ver aún así tengo gráficos de cartón que no me agradan para nada pero espero poder traerles más gameplay donde pueda estar jugando Warzone Mobile pero bueno chicos si me quieren agregar aparezco con este nombre aquí lo tienen aparezco por Matrix Silver para todos aquellos que quieren agregarme pues envíenme solicitud de amistad pero bueno chicos vamos a empezar hablando directamente sobre qué dispositivo tengo y es que chicos tengo un iPad, bueno no es un iPad disculpen bueno es que anteriormente si tenía un iPad vamos a hablar directamente de mi dispositivo y es que tengo una Xiaomi aquí la podemos ver una Xiaomi Pad 6 de 256 GB obviamente chicos creo que este dispositivo cuenta con un Snapdragon 870 no estoy muy bien seguro de su capacidad pero creo que si es el procesador que tiene y pues con este procesador hace que Warzone Mobile pues corra un poco fluido no digamos que es tanta calidad pero pues si chicos al parecer la Mi Pad 6 es una de las mejores tabletas que pueden ustedes optar para comprar y comprar y jugar Warzone Mobile con buenos gráficos de hecho vamos a ir a la calidad gráfica como pueden verlo en calidad visual pues tenemos la calidad baja pero lo que si me interesa es que los cuadros por segundo aparecen sin límite y también lo que es la resolución alta vaya que esto es muy importante para que el juego vaya bastante fluido así que se la recomiendo por este campo que si es muy importante en cuestión de calidad visual pues si es baja pero de hecho pues no se les traba no se les laguea de hecho vamos a estar probando una partidita para que lo vean que también va dentro del juego en esta tablet la Mi Pad 6 así que chicos vamos a comenzar directamente con este video esperemos que nos vaya bien vamos a tratar de jugar primero una partida multijugador y pues yo creo que en otro video estaremos probando una Battle Royale para ver que tal nos va con esta capacidad gráfica que tiene esta maravillosa tableta así que chicos vamos directamente al campo de batalla y esperemos que nos vaya muy muy bien pues bueno chicos aquí estamos directamente dentro del juego pueden verlo gráficamente que pues no fluidamente no va tan mal pero en calidad gráfica podemos verlo que los gráficos no están muy bien detallados que digamos la calidad máxima como ya lo vimos solamente llega a baja pero en calidad de FPS pues si lo corre muy bien no se les laguea pero bueno chicos si ustedes tienen la economía de comprarse una mejor tablet de hecho esta Mi Pad 6 salió en cuatro versiones me parece la Mi Pad 6, la Mi Pad 6 Pro, la Mi Pad 6 S Pro y la Mi Pad 6 Max me parece que son cuatro versiones pero la más recomendable vendría siendo la S S Pro que viene con un procesador de Snapdragon 8 generación 2 que a mi parecer pues es uno de los mejores procesadores que hay dentro del mercado así que si quieren jugarlo este juegazo sin ningún detalle pues si se la recomiendo ya que en ese procesador si pueden correrla hasta los gráficos ultra con todo al máximo sin que les de tirones aquí tampoco me da tirones que digamos pero sinceramente si ustedes la quieren porque se vean más detallados los gráficos que se vea un poco mejor la calidad gráfica pues no se la recomiendo tanto respecto a la jugabilidad pues si es cómoda porque no les da lagazos, tirones ni nada como lo pueden ver aquí pero pues si se la recomiendo para jugarla o simplemente si se quieren ahorrar un poco y jugarlo pues de mejor manera el Warzone móvil de ahí en fuera chicos el juego corre bastante bien ahorita estamos en una partida multijugador yo creo que en otro video lo probaremos que tal funciona en una partida de Battle Royale pero por el momento pues va corriendo muy muy bien este juego así que chicos pues por el momento esta tablet voy a estarla usando para todos los videos de CodeMobile y diferentes juegos que estaré trayendo así que pues como ya saben agréguenme dejen aquí en la parte de los comentarios como aparecen ustedes también para que yo los pueda ir agregando poco a poco y pues también si gustan unirse a un grupo de Whatsapp que estaré dejando aquí en la descripción del video para hablar con ustedes en cualquier momento o de cualquier otro tema que quieran conversar pues ahí estaremos platicando con todos los suscriptores así que chicos pues muy pronto estaré trayendo más videos de Warzone móvil simplemente ahorita fue una introducción sobre esa tablet que estaré usando y como funciona para todos aquellos que quieren comprársela pues así funciona este juego de Warzone móvil en una Mi Pad 6 de ahí en fuera chicos todo todo está bien no se calienta al jugarlo y pues sinceramente se la recomiendo así que por el momento este ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado suscríbanse y nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima!